Chao Buenas noches En primer lugar quería agradecer a Héctor y a Pablo y a los demás organizadores este maravilloso que le iba a ir y recién llegué hoy pero ya me siento en casa Voy a leer poemas de un libro que estoy trabajando que tentativamente se va a llamar Cosmorama No se asustan que no es todo Brasilia El atardecer en el palacio de Itamaraty se refleja en los ventanales y en la silueta de los funcionarios del PT El polvo de los sin tierra llegó a la que alguna vez fue la ciudad del futuro Alguien dijo que era poesía concreta mientras las pasarelas de Año Meyer conducen directo al cerebro negro de Piranesi Racionalismo tropical o Bauhaus a la Carmen Miranda Dicen que mi asmaos pagan Algo vivo que sepultado se agita desesperadamente Algo del sueño de Kubitschek y sus celdas comunistas Algo de la ausencia pinoléptica Dicen que mi asmaos pagan Para suplir este pliegue del tiempo una compañía alemana ya está vendiendo celulares para acompañar al muerto con batería suficiente para varios meses si sus manos llegaran a hablar La risa solar atrapada en la fragua del cemento Nadie se pierde en los jardines de piedra de Burle Marx Todos los caminos conducen al plan alto y a Nuestra Señora desaparecida Gran plato volador Brasilla desplegando su forma de avión o de mariposa en la supercuada 202 Norte La risa solar atrapada en la fragua del trópico Tres monólogos Tres monólogos en una brasilia de ensueño pertenecientes a una película improbable deleitan y problematizan hasta la puría al hipotético montajista Carmen Miranda Dicen que mis manos hablan No sé Intento transmitir lo máximo a través de ellas en los movimientos y las expresiones litúnicas Al contrario de lo que comentan no comencé este estilo para que los americanos me entendieran Ya en Brasil cuando canté OK que a Baiana Tem en la película Banana Terra usaba las manos como coreografía después perfeccioné mejor los gestos para el cine americano Paul Virillo Durante el desayuno son frecuentes las ausencias y la taza volcada sobre la mesa es una consecuencia bien conocida la ausencia dura unos segundos comienza y termina de improviso los sentidos permanecen despiertos pero no reciben las impresiones del exterior puesto que el retorno está inmediato como la partida la palabra y el gesto detenidos se reanudan allí donde fueron interrumpidos el tiempo consciente se suelda automáticamente formando una continuidad sin cortes aparentes las ausencias denominadas pignolepsia suelen ser muy numerosas cientos al día y en general pasan desapercibidas para quienes nos rodean pero para el pignoléptico nada sucedido el tiempo ausente no ha existido y un membrada inventé un celular para comunicarse con los muertos con una batería de un año de duración que es enterrado junto al difunto y da la posibilidad de hablarle a través del teléfono bauticé al celular con el nombre de ángel móvil lo desarrollé para aquellos que no se acostumbran a la pérdida de un ser querido y de esta manera pueden seguir en contacto lo inventé por la reciente pérdida de mi madre el celular se puede adquirir a un precio de 1500 euros The Smashing Machine lleva un epílogo de Ricardo Domenech que dice ah, el martirio rosa de nunca tener hijos a quienes llamar Roca Madur, Abel, Luke Skywalker Nectarios el más alto de los luchadores baila el vals como una gacera con su compañero Thorsten el de nariz plana y belleza de Mordelora la música afloja los cuerpos magullados y provoca las primeras risas aunque la mirada atenta de Ulf les avisa que el recreo está por terminar el último compás el punto ciego de sudor y caras incrédulas es el inicio de la charla técnica el entrenador esboza una teoría del miedo y sorpresivamente les cuenta su periodo miserable en la cerda negra tal como hizo Luke Skywalker en la guerra de las galaxias Ulf debió luchar contra su padre no perdió su mano derecha ni su espada láser ni siquiera cayó por el pozo de ventilación de Ciudad Nube pero recibió del padre algo más duradero su brutalidad simétrica el roce ominoso del sexo el silencio en el gimnasio es absoluto Nectarios y Torsten saben que lo que acaban de escuchar contribuirá a su fortaleza será el combustible necesario para las peleas del fin de semana un grito inhumano sale de la garganta de Ulf para luego retomar la charla como si nada hubiera ocurrido les menciona un famoso filósofo y repite como estoico que toda la filosofía se basa en dos palabras sustentarse y abstenerse este poema que voy a leer se llama La otra vida de Martel Huss y es a raíz de una noticia que le viene en el periódico un motociclista checo tuvo un accidente y bueno solamente era checo cuando tuvo este accidente empezó a hablar fluidamente inglés sin que nadie le supiera ese fenómeno se conoce como la otra vida de Martel Huss al volante de una moto y lejos de su praga natal Martel sabe que la fuerza proviene de la velocidad se uno con la máquina en línea recta aún en las curvas un artefacto aerodinámico el cuerpo al servicio del viento solo un error en el cálculo la aceleración inadecuada en un estallido accidental produce la colisión después del choque se levanta y comienza a hablar en un perfecto inglés idioma que jamás había estudiado recibe el don de lenguas símil pentecostés para bromear con los enfermeros en el ruidizo slam de Whitechapel ¿de dónde viene esa fluidez? ¿y eso que repite? ¿habrá sido punk en su vida pasada? I wanna be sedated Regina conscripto I wanna be analibia Regina purabel el servicio de salud británico tan literal le aplica una dosis superlativa de valium ataraxia de motociclista que ceda al narcótico sin dejar de balbucear I wanna be analibia entra a la habitación del hospital no ya con palabras sino con letras que caen de su boca y bueno para terminar la función ónico un agobiante el día de verano de 1968 frente a una cámara de televisión el arquitecto explica el punto de vista opuesto a la verticalidad y a los rascacielos de Nueva York en el plano inclinado no hay otra cosa más que el suelo la estructura está en todas partes la función oblicua es una revolución coreográfica dice pausadamente en medio del reportaje se desvía del tema o eso parece para evocar al pintor yudoca y rosa cruz que grabó las huellas de la lluvia en un lienzo especialmente preparado atado al techo del auto a 110 kilómetros por hora el mismo que depositó la fórmula en el instituto de la propiedad industrial para patentar un color con su propio nombre azul cleino o el que dejó en el monasterio de Santa Rita de Casia patrona de los imposibles una curiosa caja de plexiglas pintada de rosa azul y dorado acompañada de una inscripción te ruego que intercedas por mí ante Dios Padre todopoderoso para que me conceda la gracia de habitar en mis obras que todo lo que provenga de mí sea bello en este punto y notoriamente perturbado el periodista intenta recausar la charla ¿qué es la función oblicua? hacer olas y luego enderecerse tanto en tanto como la rampa en espiral del Museo Guggenheim o la danza de las escaleras de Palai para terminar propone que las paredes sean sustituidas por corrientes de aire y que se compren en espacios vacíos a cambio de algunas monedas de oro muchas gracias